Hace 20 años, decir que estudiar la carrera en computación o informática equivalía a decir que se estudiaría la carrera del futuro. Hoy, el futuro nos ha alcanzado. Estas son las nuevas tendencias tecnológicas que se abordarán del 16 al 18 de mayo en la Conferencia Iberoamericana de Ingeniería Electrónica y Ciencias Computacionales, con sede en la Universidad de Guadalajara. En la conferencia se van a tratar algunos temas de tendencias. Para todos aquellos interesados en las cuestiones de qué sigue, en cuanto a las tecnologías de información, qué nos vamos a encontrar. Bueno, podemos adelantar que una de las tendencias sin duda es el cloud computing. Vamos a ver en qué modalidades es posible verlo implementado en los próximos años. ¡Gracias!